Cuando vengo a agencias como Zapotengo, que no haya venido nunca ninguna autoridad y hoy trajimos todos los apoyos que necesitan. La verdad es que me llena de mucha motivación y también es una gran responsabilidad para todos nosotros. Tenemos que redoblar esfuerzos. Aún faltan tres años de esta administración y sobre todo hoy es un tema en donde estamos trabajando a favor de nuestro medio ambiente. Estamos trayendo apoyo para el Centro Mexicano de la Tortuga. Estamos trayendo estas cuatrimotos que sirven para la protección de los huevos de nuestras tortugas. Estamos trabajando también con el secretario que trajo para las escuelas estos basureros en donde estamos enseñando a nuestros niños, a nuestras niñas, a los jóvenes a reciclar. Como lo digo, el cambio no solamente es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de todos, sobre todo también de nosotros como padres, enseñarlos desde chiquitos a nuestros hijos a proteger el medio ambiente. Solo tenemos un planeta y es responsabilidad de todos, mi querido secretario. Y realmente es un trabajo que se hace en conjunto. Primero que nada con nuestro gobernador, por supuesto, con la presidenta, con el secretario. Y tocando muchas puertas, a veces no hay muchos recursos para estos temas. Y hoy se suma también Monte de Piedad a la entrega de estas cuatrimotos. Pues a seguir, vamos a seguir redoblando esfuerzos, repito, porque es un tema que no es que sea el tema de moda. Ya hoy debe de ser nuestra actitud de vida, cuidar nuestro planeta, preocuparnos y hacer nosotros algo por nuestro Oaxaca. Como en Oaxaca no hay dos y lo tenemos que cuidar todos juntos. Le invitaron a convertirse en madrina de la costa. Bueno, yo soy madrina de la costa, madrina del Istmo, madrina de la Sierra. Pues yo tengo que trabajar para mis ocho regiones y para todo mi estado. La verdad es que, por supuesto, que claro que acepto. Además es un tema tan bonito como la protección de nuestras tortugas. Me decía el secretario hace ratito que veníamos en carretera, somos el estado que me decías, donde... En todo el mundo, donde nos llegan a desobar más tortugas. Más tortugas, lo tenemos nosotros. Somos bendecidos como estados de tener esta maravilla, este regalo de la naturaleza. Y ahora es nuestra responsabilidad cuidar. Así que creo que con estas herramientas vamos a poder dar un pasito hacia enfrente. Y con redoblar esfuerzos vamos a arreglar ese centro mexicano de la tortuga que me decía mi amiga Denise. Que habían liberado siete tortugas. Todas esas cosas van sumando a favor de nuestro planeta y sobre todo de nuestro bello Oaxaca. Muchas gracias. Gracias. Porque se ha preocupado también por entregar herramientas, equipamiento a la gente que todos los días cuida el medio ambiente. Está al pendiente de las tortugas y también de nuestros humedales. Que son estos quienes nos dan muchos servicios ambientales. Y hoy muy contenta con mi amiga Denise porque la buena noticia es que... Ayudarán mucho al centro mexicano de la tortuga. Y más que tú puedes comentarle cómo está el tema ahí, Denise. Vamos a estar trabajando de la mano del gobierno municipal, gobierno estatal y el gobierno federal para impulsar este centro mexicano de la tortuga que está con mucho potencial y que no se ha sabido aprovechar. Entonces, la licenciada Iber tiene esta oportunidad que la va a maximizar y nos va a ayudar a que Santa María Tonameca, San Pedro Pochutla crezcan a nivel internacional en el turismo. Que es lo que es lo que la gente necesita para la región y que estamos muy contentos y agradecidos por todo el trabajo que la licenciada ha traído con nosotros. Y que estamos muy contentos por los patrimotos que nos dona para el cuidado y la conservación de la tortuga marina. Y también por el tema de la red de cocodrilleros, que es un tema también muy importante. Hoy primera vez, hace muchísimos años, este gran grupo que está en cuidado de los cocodrilos, pues no tenía las herramientas para el tratamiento, pero también no tenía la señalética. Algo muy importante y teníamos pues muchos descensos en algunas veces y algunas otras pues mordeduras, mordeduras por parte de los cocodrilleros. Ahora ya tenemos estas señaléticas que estarán en toda la región donde tenemos la presencia de tipo de especies. Y también, muy contentos también porque esta relación que tenemos entre las instituciones permite también seguir trabajando. Y hoy pues está nuestro amigo el capitán de Navío, que hoy está con nosotros de parte de la marina, que también estamos trabajando de la mano. Tenemos un sector naval, bueno ya un espacio de la marina allá en Puerto Ángel. Y bueno, los recorridos que ellos hacen no solamente en tierra, sino en tierra, en mar y en aire. Y hoy muy contentos. Efectivamente estamos muy contentos, contentos de compartir aquí con los ciudadanos guaxaqueños. Fue un evento muy significativo y más porque pues hacen presencia en lugares donde no habían pasado. Y contentos por trabajar aquí con nuestros amigos de los tres niveles de gobierno. Aquí con la licenciada Saimi tenemos ya un estrecho relación de trabajo. Ahora con Deni tenemos aquí un compromiso y vamos a sacar del baúl esos convenios que hay que aterrizar. Hay mucho trabajo por hacer y por parte de la secretaria marina vamos a poner nuestro granito de arena. ¿Me da su nombre, por favor? Capitán Julio Solís. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a los medios porque van a difundir todo lo que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.